Este es Alias El Tata, el star del tráfico de la carne desde Venezuela. Según la policía, recaudó cerca de 2 mil millones de pesos mensuales solo el año pasado, comprando carne en pésimo estado sanitario y vendiéndola a carnicerías desde la costa atlántica, pasando por Bogotá hasta Pasto, como en su momento lo denunció Noticias Caracol. El sindicado permaneció en la clandestinidad durante varios años, según las autoridades. Su poder de corrupción alcanzaba los más altos niveles sociales, políticos y judiciales que lo protegían en Norte de Santander. Tienen un jefe que hace parte de Sabacrim de los rastrojos. Eso les permite a ellos mover redes de corrupción, redes de información, que hacen que sea difícil para la autoridad encontrar sus cargamentos. El director de la policía fiscal y aduanera general Gustavo Moreno conformó un grupo especial con sus mejores hombres en inteligencia para poner la red tras las rejas. Había una serie de funcionarios públicos, algunos de ellos ya fueron capturados. Viene una segunda fase de la investigación donde habrán más funcionarios también comprometidos. Uno de los hombres de confianza de alias el Tata se convirtió en la ficha clave para la judicialización de la red. Explicó cómo se camuflaba alias el Tata. La influencia que tenía por concepto de pagos de dineros o favores prestados, daba para que le tuvieran o le dieran una protección especial. También lo conocían con otro alias. El informante, avalado por el propio general Moreno, explicó cómo negociaban las reces. Se podían estar adquiriendo por un valor de 30 mil bolívares. Y al peso colombiano o al cambio se estaba hablando de una ganancia superior a los 400% en utilidades. Fueron enviados a la cárcel de Cúcuta. ¿Con algunos privilegios? Sí, claro, porque la misma influencia que tenía dio para que lo ubicaran en un determinado sitio para que le brindara ciertas comodidades que necesita, dependiendo por el estatus que él maneja. Aunque parte de la banda está detenida, informantes y policías que colaboraron con las capturas temen por sus vidas.